Ahora de la capital nos ubicamos sobre la ruta interamericana porque también se reporta otro incidente en carretera. Resulta que el conductor venía rebasando y se pasó contra la vía y lamentablemente provocó un accidente de tránsito. Este en el kilómetro 181 de ruta interamericana y como resultado varias personas resultaron heridas. Vamos a conocer el siguiente reporte desde Totonicapá. Imprudencia vial causa accidente. Involucrado un bus de los transportes extraurbanos. Bomberos voluntarios de la 121 compañía acudieron a auxiliar a varios pasajeros de un bus de los transportes Niña Bonita. El piloto venía rebasando en contravía provocando que su vehículo se encunetara. El informe lo tienen bomberos voluntarios. A lo que es el kilómetro 189 más 800 metros se hizo presente la unidad 1461 de la 121 compañía de bomberos voluntarios de la vía de San Cristóbal Totonicapán para auxiliar a los pasajeros de un bus de los transportes Niña Bonita que se dirigía en dirección de San Francisco del Alto hacia cuatro caminos. Según refieren los mismos pacientes el piloto venía rebasando sin respetar la cola. Al momento en que se dio cuenta que venía subiendo un camión se quiso hacer hacia su orilla izquierda no precatándose que había una cuneta muy profunda en la cual se encunetó y prácticamente chocó en uno de los bordillos saliendo bastantes pacientes heridos. Esta unidad es la 1461 la que atendió. Trasladamos a dos pacientes estables al Hospital Nacional de Totonicapán. Recuerde conducir con precaución por esta importante carretera. Un reporte de Leopoldo Vats desde la ruta interamericana al occidente. Le agradecemos a Leopoldo Vats por este reporte desde Totonicapán sobre la ruta interamericana. Por favor, muchísima prudencia al volante. Es momento de tener un contacto con los anunciantes, pero enseguida regresamos con más información.